Ok mis amigos, este es un nuevo Cascadia 2021, aquí les enseño como trabaja para checar los diagnósticos del motor si tiene un problema, le presiona esa flechita y se va a ir hasta esta llavecita, le presiona ok ok ya mira ahí, hay el software update, ABS, after trim MCM, pero vamos a buscar el MCM dependiendo del problema aquí en uno de estos que están aquí, ustedes van a ver los problemas que tengan ok, ahí donde se checa y esta flechita es para salirse, entonces nosotros aquí está activado 0 y le hace scroll down, va abajo, para arriba aquí le vamos a mover para abajo, para arriba, para buscar que problema tiene, para checar los códigos este no tiene ahorita código, pero aquí les enseño, ahí les saldría que código es, dependiendo la computadora que está chequeando como les digo, el ABS, aquí está el check engine, dependiendo lo que usted busque, el CPC, dependiendo aquí le va a ir presionando y ahí está el MCM y le va a ir buscando para arriba y para abajo y va a irle presionando ok y ahí va a haber cualquier problema que usted tenga en el troque ahí en el tablero, aquí le va a salir, por ejemplo yo quiero irme a buscar a la MCM lo pongo ahí y le presiono ok y aquí va a decir si hay algún fault, si hay un código entonces no hay ningún código, entonces aquí, así es como trabajo ok entonces aquí en este tablero de ahí se sale y aquí es donde se controla todo y el ok y aquí para salirse ok entonces dependiendo que es lo que quiera hacer, como aquí la flechita es la hace para un lado se mete al troquecito, aquí para las mías por hora aquí para ver el trip, las mías que recorren el trip y otra vez el speed aquí como problema con el cruise control, transmisión aquí si tiene un problema un código los teléfonos, la música aquí para hacerle, por ejemplo aquí si el dash lo quiere hacer más bright como para que brille más o si le molesta en la noche le presiona ok y aquí lo va a regular si lo quiere muy fuerte, muy bajo ahí le da para la derecha y se va a llenar la barrita y se va a llenar, se va a llenar o le va a bajar, dependiendo como usted lo quiera y le presiona ok como usted lo quiera dependiendo del brillo que quiera entonces en este controlador es donde agarra ya ahí esa flechita para salirse y ahí es donde controla todo ese rollo entonces así es como se usa este controlador le dice para allá y para acá, dependiendo y así es como se usa por un lado, para el otro aquí las flechitas, para arriba, para abajo por un lado, para el otro por favor sigue mi canal de YouTube te agradezco mucho así es como se controla el, el, así es como se controla el dash saludos, sígueme en YouTube, gracias